Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento se registra. Bueno, han encontrado a una persona, esto en una cuneta, en la colonia Edilberto Solano, en Choloma, Cortés. Las imágenes son bastante fuertes. Rogelio Trejo, usted en el lugar, nos da más detalles de quién se trata. Último momento. Muy buenas tardes, muy buenas noches, licenciada María Lartiaga, televidente de HCH. Pues estamos ubicados en la colonia Edilberto Solano, sector sur del municipio de Choloma, donde lamentablemente a esta hora de la tarde-noche hemos encontrado ya vecinos, encontramos en el lugar donde se ha encontrado un peto, aproximadamente entre 7, 8 meses de gestación. Y esto tiene preocupado a los vecinos porque fue tirado en esta profunda cuneta. Tampoco se logra ver en este lugar, donde pues lamentablemente ahí se fue encontrado por vecinos, ya se encuentra la Policía Nacional y Policía Militar en el lugar. Esta persona, este peto, algunos animales le han comido ya parte de una pierna y se mira la formación, al menos en la pierna izquierda, se ve claramente en las imágenes y son imágenes fuertes. Lamentablemente este hecho ha ocurrido, repito, en la colonia Edilberto Solano, sector sur del municipio de Choloma, Cortés. Dependiente siempre de HCH y las noticias de último momento, porque nos desplazamos a otro sector donde una persona fue asesinada. Estamos a una distancia bastante considerable. Estaremos en un momento informando a una persona asesinada en una aldea, sector bajos del municipio de Choloma. Compañeros, junto a Kerin Trejo, retornamos a los estudios principales. Únimo momento.